Kandu, muy buenas tardes. ¿Tu opinión respecto al partido? Sí, venimos con la intención de ganar acá en el cancha, pero fue un partido parejo. Fue un equipo bueno como Copsol, pero bueno, el empate acá es como una victoria para nosotros. Claro, la situación del Bois no es nada fácil, está muy bajo en la tal posición. Sí, aparte es que nosotros cuando ganamos siempre nos quitamos los puntos, entonces es bien jugado para nosotros, pero tenemos que salir como sea de abajo para poder saludar la categoría. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, partido complicado como siempre con el Bois, a pesar de la posición en la que está o como se encuentra, creo que nunca deja de ser un equipo difícil. Bueno, y nosotros creo que desperdiciamos varias ocasiones de gol. Creo que cuando no nos la metemos, nos pasa esto. Gracias a Dios, bueno, no se perdió, que era lo previsto, era ganar. Pero bueno, creo que fue un partido parejo, ¿no? Claro, pero en todo caso, ¿qué falta con Copsol para quizás trabajar un poco mejor en grupo? Sí, lamentablemente no sé. O sea, estamos trabajando muy bien con el comando técnico. La verdad que el grupo está muy bueno, pero lamentablemente a veces los resultados no se dan. Lamentablemente nos afecta bastante porque creo que nosotros ganando los partidos acá en casa estaríamos arriba, ¿no? Pero bueno, si no ganamos acá, vamos a tratar de buscar afuera en Ica, ahora que nos toca el Pro Victoria, tratar de ganarle y poder terminar el campeonato dignamente, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Julina. Coméntanos, por favor, tu opinión respecto al partido. Bueno, partido duro. Luis es un equipo que a pesar de los problemas se hace fuerte. Pero creo que jugamos mejor, generamos situaciones, pero Daniel estuvo acertado en las que estuvo. ¿La tarjeta amarilla que te sacaron al último? Sí, yo creo que ya más un poco de desesperación. Quizás el árbitro había cobrado bien, pero ya uno con la intención de ganar a veces se desespera, ¿no? Claro. En todo caso, ¿qué es lo que le falta al equipo? Justo le preguntábamos a Sacobertis para que mejore la producción de Copsol. El gol. Somos el equipo que tiene la defensa menos batida del campeonato, pero nos está faltando el gol. Muchas gracias. Ferreira, buenas tardes. Envío para Líder Deporte, por favor, coméntanos tu opinión respecto a este partido. Partido complicado. La cancha hace que jugar al fútbol sea un poco difícil, pero los dos equipos intentábamos, llegamos. Fischer tuvo un par de atajadas importantes, a mí me tocó también sacar un par de pelotas. Fue un partido parejo, me parece que el empate fue justo. Claro, hubo también muchas oportunidades para ambos equipos. Sí, sí, fue un partido parejo. A pesar de la cancha, los dos intentamos atacar, que es lo importante. Así que bueno, nos vamos con un punto. Veíamos que varios jugadores de ustedes y de Copsol se caían continuamente por el mal estado de la cancha. Sí, el mal estado de la cancha hace que te caigas, que no sabes qué zapato usar, que no se pueden dar diez pases seguidos, porque fíjate que los dos equipos terminamos intentando levantar la pelota, porque la verdad que era complicado dar el pase de primero. Entonces, la cancha complicó un poco el juego, pero es un buen punto, justo, y ahora tenemos que ir a ganar a Torino de Ocasio. Claro, Torino ha ganado, ¿no? 3-0 le ha ganado al Foranque. Sí, sí, nos saca cinco puntos, pero ahora es la oportunidad como para cortar la distancia. Ya, muchas gracias.